No quiero volar, que mato por mi, dando vuelta atrás, listo pa' vivir Era quitrando este cigarro, ni el sabor del primer trago Cierro los ojos y no sé en el que sueño me agarro Ni la esperanza de verte y pensar que te irá bien El click de tu sostén me hace sentirme bien Cuando levanto, de tanto en tanto me da por despertar positivo Muchas otras veces voy pa'l curro y pienso de esto vivo De verdad sirve de algo consolarme en vano Si después me viene gente a saludarme solo porque escribo Si llego a casa y siento pena a mi madre dormida ¿Qué será de este niño? ¿Qué será de su vida? Le digo entiende que tengo que tomar mi camino Me dice ya pero llevo sin verte cuatro días Pierdo amistades como Hansel, migas en el bosque Y es que me encierro en mi burbuja a culpa de estos fusques Me siento mal porque como amigo soy un desastre Mi lado malo piensa quien me quiera que me busque Esta maldita mente loca me tiene en un bucle Igual es que me quiero poco, igual esto solo es un cruce Igual es cuestión de aguantar el chaparrón Y es que algún fantamón dijo que después de cada tormento no ve luces Yo busco y busco y siempre me encuentro ese mismo puzzle En el que la pieza que falta, la clave de mi soporte Observo en esa imagen mi cara de niño Y pienso quién es culpable de toda esta mierda El cabrón que coge y la rompe Yo que la rompe a mil esquemas, salta a mil barreras Cruce todas mis fronteras hasta encontrar ese norte Yo que la siento es lo que siento Cuando veo que no sientes lo que yo siento Cada vez que me da por besarte Me he dado cuenta de que Venus no está al lado de Marte De que estas palabras poca gente las entiende De que cada historia cuenta con un punto aparte Y de que me apartaste de tu lado por siempre Soy lo que soy aunque no quieran Dime por qué, dime por qué Vivo anclado en esta puta esfera Nunca más volveré No pensaré así seguiré Llegaré a coger el tren Levantaré y lucharé siempre que pueda Quiero volver al vientre, ser feliz con un balón Subir pa' casa después de gritos desde el balcón Compartir vivencias con los míos y mi corazón Gastar lo poco que tenía y disfrutar como un cabrón Ver que pase bandía, las hogueras en la pía Mi primera lata fría, sentir ese colocón Con mi papi Oli y mi Cristian cada tarde en esa pista Con mi mic y con mi cama, día de hoy sé que es Amori Pero hoy me queda llegar de trabajo en depresión Después de haber bebido dos cargaos y ponerme a pensar De estar con dos de los nombraos y ver como todo ha cambiado Sentarme a escuchar este beat y estar a punto de llorar Coger este puto aparato, fruto de mil males Sentirme preso de mis males, no poder hablar Encenderme un cigarro, ponerme loca Con tratar de expulsar estos demonios intentando no chillar Y hace cinco minutos, pobrecita de mi madre Se ha levantado pa' decirme Niño, deja de cantar Ponte el arma por si acaso No llegues tarde al trabajo Mirar de hacerle caso Bueno, me voy a pensar Soy lo que soy aunque no quieran Dime por qué, dime por qué Vivo anclado en esta puta espera Nunca más volveré, no cansaré Así seguiré Llegaré a coger el tren Levantaré y lucharé siempre que pueda Siempre que pueda Siempre que pueda Siempre que pueda No son los controles